Adal Ramones se cotizó caro y el resultado fue devastador. El conductor solicitó el pago de un millón de pesos por emisión, según lo que publica el periódico Basta. En la serie de programas con los que regresaría la pantalla chica a partir del próximo 23 de agosto, circunstancia que derivó en la cancelación definitiva de la temporada. Según información otorgada por fuentes que solicitaron el anonimato, todo estaba preparado para el estreno del programa nocturno, pero las negociaciones se truncaron al momento de que Ramones reveló sus intenciones económicas. Es un hecho que el programa está cancelado. Adal dijo que requería de las mismas percepciones de Eugenio Derbez, es decir, un millón de pesos por programa, situación que originó un conflicto debido a que esta cantidad hubiera disparado el presupuesto en proporciones enormes, así que optó por la solución más fácil y se canceló. Las razones que Ramones dio a la televisora para solicitar la fuerte cantidad consistieron en una serie de comparaciones con el trabajo del actor y protagonista de la familia Peluche, que expuso, él es igual de creativo y talentoso que Eugenio, que podría entregar los mismos resultados en pantalla. Como respuesta, Adal obtuvo una negativa por parte de la empresa, se le explicó que estaban conscientes de su popularidad, pero no estaban en posibilidad de pagar esa cantidad. Si la temporada del nuevo programa de Adal hubiera durado seis meses, únicamente en el pago del conductor se habrían requerido 25 millones de pesos. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis, y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.